El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a pedir a los mexicanos seguir las recomendaciones de sana distancia ante la pandemia del COVID-19, luego que en el país llegaron a 12 los muertos por esta enfermedad. Que cuidemos a nuestros adultos mayores, les pido eso de manera encarecida, de manera muy especial, cuidar a nuestros adultos mayores porque está demostrado que son los más vulnerables. Lo mismo cuidar a nuestros enfermos de diabetes, de hipertensión, los que tienen padecimientos renales, las mujeres embarazadas. Si no nos cuidamos, si no nos retiramos a nuestras casas y nos cuidamos, entonces puede pasar esto, se los van a disparar los casos de infección y se los van a saturar los hospitales. No nos van a alcanzar las camas, los hospitales, aún cuando estamos preparados para recibir a miles. En un video difundido en redes sociales, el mandatario federal señaló que su administración está tomando medidas para cuidar a la población y evitar la propagación de la enfermedad. Tenemos que estar en nuestras casas, tenemos que guardar la sana distancia, pedirles eso, que en la familia busquemos tener no aislados, sino con cuidado especial a nuestros adultos mayores. Entonces, más que los hospitales, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Es mejor prevenir que lamentar. Y por eso mi insistencia en que nos protejamos nosotros mismos. Ya tomamos medidas en el gobierno para que no vayan a trabajar, que se queden en sus casas los servidores públicos que no son tan necesarios porque no están atendiendo de manera directa a la gente. Desde luego, los que tienen funciones de seguridad pública, pues tienen que trabajar. Los dedicados a la salud tienen que trabajar, estar pendientes. Y hacemos caso, va a ser así. Es decir, no vamos a tener problema de hospitalización. No se nos van a saturar los centros de salud, los hospitales, y vamos a salir adelante. Pero no solo eso, sino vamos a tener menos muertes. Que eso es lo que más nos debe de importar. Cuidar que nadie pierda la vida. La vida es lo más preciado que hay. Y es nuestra responsabilidad garantizar, proteger la vida de todos los mexicanos.